Gracias a la vida Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo es creado En la multitud es el hombre que yo amo ¡Oh, Justi! Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y la luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle Tu adiós Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita tu marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así lo distingo Dicha de que granto Los dos materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias vida por esto Gracias Gracias por el coronavirus Gracias a la vida Gracias a la vida